para que haya gente jodida que viene a ver cómo era los demás cuando estás jodido tomas eso bien está puro ver sangre pelícaro para que estando correteando las gorras de aquí de donde viene pa un saludito para la gente hermosa de colima que ellos si vienen a comprar no vienen a ver con otros jodidos de parte del pinche manguero aquí nos vemos y la de la piedra más atlante y la loa chingas en su pinche mango como esta parte me dice que bueno es para grabar señores así le fuera compre me uno y hasta el amor hacemos a huevo que sí eso es todo de parte del pinche manguero